Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra en la ley Y con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Con mi palabra en la ley Pero sigo siendo En que esta canción se llame El casado feliz El casado feliz Y que vivan los casados Ay, lamento que hayas pensado Que iba a llegar A la hora que quieras El lleno de gallas El que no le revisan el celo El que es como un borbito El que no hay que la mano El casado feliz Arriba, arriba, arriba Y a mí me gusta la barrada A mí me gusta la mujer Y esto le esté pasando a usted Que después de tanto alargue Después de tanto desaire Seas tú la que tenga que volver Dime qué pasó Se barró el avión Que te llevaba hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño, güey No he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Pero eso de gusto Brindo por las camas Y por mis amigos Ese del villano De mis corazones Que me favorizo Y al perder la vida No hay revoluciones Cuando me muera Levante Una cruz De marihuana Con mil botellas de vino Y mil baracas clavadas Al fin que fue mi destino Andar Por las sendas malas Me gusta la barra La mujer es buena Tomar con amigos Baseando botellas Me encanta la vida Me encanta el amor Soy aventurero